Un bebé de escasamente dos meses de nacido perdió la vida luego de sufrir un cuadro grave de fiebre que se habría ocasionado por una gripe mal atendida desde días atrás. A pesar de que sus padres lo trasladaron a una estación de bomberos, el pequeño desafortunadamente falleció en el camino. Durante la madrugada, un pequeñito de apenas dos meses de nacido, habitante de la colonia Lomas del Refugio, comenzó con una intensa fiebre causada presuntamente por una gripe maltratada, enfermedad que acabó por quitarle la vida. Jorge Daniel, padre del menor, señaló que este comenzó con síntomas de gripe desde la semana pasada, sin embargo, ya lo tenía controlado, pero durante la madrugada comenzó con fiebre superior a los 41 grados. Los padres decidieron llevarlo a un pediatra particular, el cual les recomendó trasladarlo al IMSS, sin embargo, decidieron regresar a casa y esperar el efecto del supositorio que le habían recetado al niño. Durante el camino, el menor quedó inconsciente, por lo cual sus padres decidieron trasladarse a la estación 2 de bomberos, en la colonia 26 de marzo, a donde lamentablemente llegó sin vida. Agentes del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado acudieron a la estación para tomar conocimiento, y al confirmarse que la muerte era derivada de causas naturales, se entregó el cuerpo a la familia para los trámites con la funeraria. Para Telezócalo, Daniel Revilla.